La siguiente historia es cortesía de uno de mis mejores amigos y quien me sugirió la creación de este canal. Aconteció apenas el pasado miércoles 23 de diciembre del presente año 2023, cuando ya había oscurecido pero no pasaban de las 7.30 de la tarde en la capital de Durango. Acababa de abordar un vehículo perteneciente a una aplicación, el cual lo llevaría a mi domicilio. Durante el trayecto, el chofer se notaba nervioso, así que mi amigo le preguntó si se encontraba bien. Él les respondió que acababa de realizar un viaje y que lo habían asustado. Mi amigo estaba pensando que tal vez lo habían tratado de asaltar o algo parecido, pero el chofer le contó lo que había sucedido. Había recogido a un pasajero, que era una señora ya mayor y la cual llevaba varias bolsas que el conductor le ayudó a subir. La llevó a su domicilio, el cual estaba ubicado muy cerca de la escuela de veterinaria, y acto seguido le ayudó a bajar las bolsas. La señora le dijo que le pagaría en unos momentos y entró a la vivienda. Se tardó un tiempo considerable, así que el conductor se bajó de su vehículo y en eso vio salir a una joven de aquella casa. Él, de forma amable, le pidió que sí le podía pagar el viaje porque ya se tenía que retirar, pero la mujer ni siquiera se inmutó. Siguió de largo hasta perderse más adelante. Aquel hombre, pensando que aquello era una treta para no pagarle, tocó a la puerta de aquella casa y la señora salió con el dinero en la mano y se disculpó por la demora. El conductor, muy intrigado, le preguntó por aquella joven que había salido de la vivienda sin proferir una sola palabra, y la señora se limitó a preguntarle cómo iba vestida aquella chica. No debió haberle hablado, joven. A esa muchacha la vinieron a tirar aquí cerca hace bastante tiempo. Bueno, a decir verdad solo sus restos, los cuales tenían la ropa que usted acaba de describir. Aquello hizo que un escalofrío le recorrera el cuerpo y saliera rápido de ahí, aunque intentando mantener la compostura. Este relato nos deja claro que cualquiera de nosotros puede vivir una experiencia paranormal en el momento menos esperado.